¿Estás aburrido? Echa un vistazo a nuestro nuevo dispositivo, el regulador del humor. Un pequeño dispositivo portátil que nunca dejará de hacerte feliz. Con nuestro contenido cuidadosamente seleccionado, solo tienes que deslizar, deslizar, deslizar y volver a deslizar. Y tu alegría alcanzará el cielo. ¡Qué bonito! ¡Qué barbaridad! Bueno, podríais pensar que esta fenomenal cantidad de placer es cara. Pero no, queridos espectadores, solo queremos que sonrían. El precio no es nada lujoso. Solo tu mente. Queremos cada detalle de tus pensamientos, sueños y, por supuesto, tus preciados recuerdos. Es por una buena causa ajustar el sistema a tus necesidades. Nos aseguraremos de hacerlos felices sin importar el costo. Para corregir su comportamiento, para manteneros a todos a salvo. Y, lo más importante, ¡felices!